hola hola buenas noches perdón esos dos minutos de retraso estaba con el otro grupo pero se lo voy a reponer no se preocupe buenas noches a todos bienvenidos todavía faltan ahí más de la mitad que se conecte muy buenas noches licenciada muy buenas noches ya vamos a comenzar cuando se conecte y la mayoría hola buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches bienvenidos buenas noches ya se están conectando ahí solo faltan como 12 personas vamos a dar un minuto nada más para que podamos iniciar buenas noches a todos bien en lo que se incorporan para para avanzar y no perder tantos minutos bienvenidos a la sesión 9 ya nada más antes de que empecemos les quería este hacer como un aviso se recuerdan que perdimos una clase un lunes verdad lunes de la semana pasada ya me pasaron el el digamos el comunicado que podemos reponer la clase el viernes este viernes el viernes 18 creo que es hoy es 16 el viernes 18 estaríamos teniendo clase con para llevar continuo y que podamos terminar el 28 de febrero les aviso para que vayan ahí verificando sus agendas si tenían fiesta pachanga o algo que traten la manera de llegar después de las 10 a la fiesta no les digo que no vayan pero que no lleguen antes de las 10 así que nos vemos aquí el viernes a las 9 vamos a recibir esa sesión vamos a irnos de corrido para que podamos avanzar y reponer esa clase oye para que lo agende bien bien también recordarles que en la plataforma ya deben de hacer su laboratorio 3 avanzando en esa parte y a la otra semana vamos a la al como el examen final voy a pasar asistencia para avanzar en lo que se conectan los demás y por favor cuando escuche su nombre me va diciendo presente para notarlo permita ya comienzo adriana marcela enrique es presente ana concepción ramírez ana concepción ramírez andrea lourdes andrea lourdes andrea lourdes andrea lourdes y presente astry yanira morales presente teacher briseida viga y perez briseida viga y presente Carlos Ernesto por acá, presente Dinora Abigail Arana presente Edenilson Gamaliel Beltrán presente Emily Vanessa Escobar Emily Vanessa Emily, buenas noches licenciada Emily acaba de escribir al grupo de Whatsapp que comenta que no se va a poder conectar Ah ok, gracias Erika Margarita Peña Erika Margarita Ever Antonio presente licenciado Fernando Astul Fernando Astul Fernando José Fernando José Calderón, Valencia Gabriela Melinda Vázquez Amaya presente Jaime Antonio Elía Monterrosa presente Jaime Ernesto Pineda Sánchez presente Gerson Enrique Mejía Martínez presente Jonadá Jonadá Odulio González Rivera presente José Eduardo Cibrián presente licenciada Yulisa Marcela Cañas de Pineda presente Mayra Lisset Someta Ramírez presente licenciada Miguel Alexander Escobar Marroquín Miguel Alexander Morena Guadalupe Rivera Romero presente Nancy Carolina García Paredes Nancy Carolina Nathalie Nelly García Valladares Rosa Araceli Raimundo Hernández presente Samuel Amadeo Alferes Díaz presente Stacy Estefany Castaneda Rivas presente Stacy Estefany presente Wilber Francisco Monge Najarro Wilber Francisco No está Bien Vamos a comenzar ¿Alguien no lo mencioné? Bien Vamos a comenzar ya la clase entonces y a todos los que están aquí ya los mencioné a ver ¿Qué encontraron acerca del método SMART? Vamos a ver ¿Qué leyeron? ¿Ya habían oído ese término primera vez? ¿Ayer era la primera vez que iban a investigar o ya habían oído de esto en algún lado de trabajo en la universidad o en algún otro curso en el colegio en algún lado ¿Alguien ya había escuchado el método SMART? Jonadão nos va a compartir ahí qué sabe el método SMART veamos Yo primera vez que lo que lo escucho Bien lejos ¿No oído? Veamos ahora sí Dele Yo primera vez que lo escucho según lo que encontré dice que es un acrónimo en inglés el cual está conformado por varias palabras la S la S que es specific o específica que significa establecer objetivos específicos comenzando por metas simples y claras para establecer este punto debemos hacernos varias preguntas como ¿Quiénes somos? ¿Dónde? y ¿Cómo? y se ponía un ejemplo que no es lo mismo decir quiero aprender idiomas que es algo generalizado a decir quiero estudiar inglés en cierta academia en donde ya llevamos un objetivo establecido luego la M que es medibles en español que significa que cualquier objetivo que 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 tengamos debe ser medible de esta manera vamos a poder llevar el control y saber con certeza si estamos alcanzando ese objetivo luego la palabra A que es de alcanzables en donde se explica que no sirve de nada establecer objetivos que no podamos lograr o plantearnos metas imposibles que no nos van a llevar a ninguna parte la R o relevante dice que debe haber una buena razón para conseguir nuestro objetivo una meta orientada a resultados en donde la motivación es el elemento fundamental para alcanzar esta meta y finalmente la T que es orientado al tiempo o limitado en el tiempo que es en donde nosotros tenemos que tener una fecha de finalización para esta meta ya que el poner esta fecha de finalización nos compromete a hacer todo lo posible para poder lograrlo en resumen dice que es una metodología que se utiliza para diseñar un camino para alcanzar nuestras metas y aunque todo el mundo tiene metas y objetivos el método SMART nos ayuda a que aseguremos que estos objetivos sean de forma clara y sencilla con la única finalidad de poder cumplirlos o conseguirlos con éxito y no dejarlos en el camino como generalmente solemos hacer excelente mejor se arruina mejor se arruina sí justamente con el ejemplo que ponía lo primero es entender que el método SMART va enfocado a los objetivos es decir aplicable si nosotros tenemos objetivos lo que hablábamos ayer si no hay objetivos no tenemos un rumbo ¿verdad? entonces si no tenemos un rumbo no sabemos hacia dónde vamos entonces no podíamos tener indicadores ¿se recuerda? si lo ponemos como en un ejemplo muy muy personal como decía Yonadave el tema de estudiar algo ¿verdad? obviamente todos tenemos objetivos entonces el método SMART se puede aplicar en una empresa en una vida personal en su vida laboral etcétera entonces si uno de mis objetivos por ejemplo es digamos yo ponía el ejemplo en el otro grupo si tengo que tener un objetivo mis objetivos tienen que ser específicos para que yo pueda aplicar este método no puedo tener un objetivo general si yo les digo a ustedes que tengo que leer más ¿es un objetivo general o es un objetivo específico? a ver según la explicación que dio diga Yonadave ese sería un método general es un objetivo general porque solo estoy diciendo que tengo que leer más no estoy diciendo ni qué ni cuánto ni como era la otra pregunta que decía no estoy diciendo ni el qué ni en cuánto tiempo ni ni qué ni qué quiero lograr con eso ¿verdad? no sé ni qué tema voy a leer o sea tengo que leer más si yo me pongo a leer las redes sociales todos los días pero ¿qué me deja a mí? ¿qué me deja a mí estar leyendo los chambres que sube la gente del Facebook? ¿qué logro? o sea no no es muy general entonces diferente es que yo diga tengo que leer 10 páginas diarias de un libro de 300 páginas de marketing digital en un mes ya es bien específico ¿verdad? entonces ¿qué me permite hacer que yo tenga este objetivo específico? que yo lo pueda medir porque estoy diciendo que voy a hacer 10 páginas diarias ¿verdad? por día que es de un libro que tiene 300 páginas y que voy a leer 10 en 10 por día ¿cuántos días me voy a tardar leyendo ese libro? 30 días nada más entonces es medible porque tengo números que me permiten que yo mida ese objetivo que yo me he puesto meta para cumplirlo a corto plazo entonces ¿es alcanzable? si es alcanzable porque son 24 horas las que tiene el día y solo voy a leer 10 páginas es alcanzable diferente que yo me ponga si es cierto de las 24 duermo 6 de las 24 duermo 6 con suerte duermo 6 horas otra la ocupo para hacer ejercicio ahí van 7 otra otra ocupo un poquito más de 8 para trabajar porque trabajo doy clases 4 horas en la mañana 2 horas en la tarde más 2 horas en la noche son 8 8 horas que ocupo para trabajar digamos dando clases más 7 ¿cuántas llevo? 15 ¿vea? de 24 entonces en una de esas en una otras 2 estoy ahí trabajando material o en 3 casi otras 3 las ocupo para trabajar material digamos otra pues para bañarme también vea me baño como voy al baño me este atiendo a mi hija por ratos ¿verdad? me siento un rato a osear aunque sea en el teléfono ¿verdad? o en Netflix entonces ahí cumplo entonces hay un momento de ese ocio que lo tengo que ocupar para leer estas 10 páginas que estoy diciendo entonces 30 minutos 40 minutos que yo le dedique a la lectura lo cumplo pero si yo con todo ese múltiplo de ocupaciones que les acabo de decir me pongo un objetivo de leer 100 páginas diarias ya no es un objetivo alcanzable no lo logro si no tuviera nada que hacer sí pero no lo logro con todo lo que hago no lo logro entonces ese no es un objetivo alcanzable entonces ¿por qué se hace relevante este objetivo? porque voy a aprender algo leyendo 10 páginas diarias de un libro de marketing digital voy a obtener resultados porque voy a aprender voy a saber aplicarlo voy a adquirir un poquito más de conocimiento entonces es relevante y medibles en el tiempo porque lo voy a terminar en un mes si me voy de corrido sábado y domingo ¿ya? lo más que me podría tardar si no ocupo ningún fin de semana son 8 días más o sea siempre los 30 pero partidos ¿ya? pero es medible en el tiempo pues a corto plazo entonces ese es el método SMART poniéndolo en un ejemplo específico entonces nos ayuda a ordenarnos es aplicable en varias partes de nuestra vida no solo en el trabajo si nosotros aprendemos a usar el método SMART en lo que hacemos en todo lo que nos proponemos a todo lo que le ponemos objetivos este es más fácil que lo cumplamos de manera ordenada de manera ordenada por ahí creo que dijo Yonada que nos ayuda a ordenarnos ¿verdad? bien alguien más por ahí Ever Antonio creo que había quería comentar ya le quitamos todas las ideas a Ever a ver Ever no 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 había levantado la mano no la levantó porque vi pues Samuel Samuel yo encontré otro ejemplo así es chiquito explíquelo vamos a ver porque cuando lo explicamos después es más fácil que lo entendamos a ver explíquelo con su ejemplo el ejemplo era incrementar las visitas al website en un 50% de mil por mes a mil quinientas por mes para nuestro nuevo lanzamiento de producto en noviembre 31 de 2014 ese es el objetivo si ese es el el planteamiento ahí de los martes ajá ahí está el objetivo específico digamos ajá entonces aquí desmenuzas es específico porque habla de aumentar visitas es medible porque dice que quiere aumentar un 50% es alcanzable porque ya tiene un historial de mil visitas entonces si pueden ellos aumentar un poquito más es relevante si porque ellos quieren lanzar un nuevo producto y por eso necesitan más visitas y es medible en tiempo porque hay una fecha límite para hacerlo según el ejemplo que es 31 de noviembre de 2014 excelente 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 el ejemplo se dan cuenta cuando lo ponemos es que lo importante no es solo como leer el concepto de la S de lo que hace la M de lo que significa la A no sino más bien irlo aplicando justamente así como lo aplicó Samuel en el ejemplo como lo explicó de una edad como acabamos de explicarlo con el ejemplo de la lectura o sea así es más fácil que nosotros entendamos cuál es la función de cada sigla de cada letra de estas siglas ¿verdad? ¿alguien más quería opinar algo? por ahí estoy viendo que ya está entrando más gente ya les estoy poniendo la asistencia no se preocupen a Wilmer ya se la puse a Ana Concepción y ¿quién más? Fernando Astul ya se la pongo Eber vamos a ver ¿qué nos dice? Bélic sí yo considero que es bastante importante el hecho de tener un un plan smart porque nos da un indicador de qué es lo que yo quiero conseguir en cuánto tiempo y no sólo el hecho de de hacer o lanzarme sólo por hacer y que después no voy a saber qué es lo que he logrado ni a dónde he llegado por ejemplo en el caso cuando uno quiere hacer dieta por ejemplo o hacer ejercicio y ese tipo de cosas a veces uno dice ah voy a hacer ejercicio y eso y aquello pero al final resulta que uno no toma conciencia por ejemplo cuánto pesaba al inicio cuántas horas hago qué es lo que quiero lograr si bajar grasa bajar tallas etcétera entonces al final uno no tiene una idea clara de qué es lo que ha logrado al solo dejar seguir y tres meses después se pesan y pesan lo mismo ¿vea? exactamente porque no hay una disciplina porque cuando aplicamos el método de SMART tenemos que ser disciplinados según los objetivos que hemos puesto si lo hacemos en un ejemplo personal como dice Eber y usted dice todos vea el 1 de enero decimos que vamos a querríamos bajar todos el 1 de enero decimos eso y cuando ya vamos por octubre ya no porque ya estoy en octubre y mejor me dejo ir hasta enero otra vez y así vamos porque no nos disciplinamos no tomamos la seriedad del caso si ponemos ese ejemplo personal que dice Eber si usted dice bueno quiero bajar 40 bueno quiero bajar digamos 25 libras pero ¿cuándo las quiere bajar? esa es la pregunta que se tiene que hacer si va a aplicar el método SMART ¿cuándo? ¿para qué? ¿ya? ¿qué voy a hacer para lograrlo? a ver Eber porque uno uno tiene que ser realista también o sea por ejemplo uno debe de creo que a la par se va utilizando el el FODA por así decirlo porque uno tiene que ver las oportunidades que tiene las fortalezas las debilidades o amenazas por ejemplo que a veces uno no tiene mucho tiempo y todo eso entonces es como que se va complementando un plan con el otro correcto y fíjese que es tan importante que cuando ponemos un objetivo específico pongamos el horario el tiempo por ejemplo si hablamos de ejercicio usted dice vaya yo quiero bajar 25 libras las quiero bajar de aquí al 31 de marzo desde el 1 de enero del 1 de enero del 1 al 31 de marzo yo prometo haber bajado 25 libras entonces para bajar esas 25 libras necesito hacer ejercicio mi objetivo es hacer ejercicio 45 minutos diarios en mi bicicleta que tengo en la casa a las 6 de la mañana de 6 a 6 45 o sea a las 6 ya tengo que estar sentada en la bicicleta no a las 6 que me está sonando el despertador ¿verdad? a las 6 de la mañana ya tengo que estar sentada en la bicicleta voy a hacer 45 minutos diarios contando de lunes a sábado para que de aquí al 31 de marzo yo haya bajado 25 libras ¿ya? pero además de eso ese es como el objetivo principal ¿verdad? pero sabemos que detrás de ese objetivo hay otro ¿verdad? que hay que comer más sano que hay que dormir bien para levantarse siempre a las 6 de la mañana otros factores pero eso me ayuda ahora lo que dice este Eber hay que ser realistas usted alguna vez ha bajado 25 libras en 3 meses si lo ha hecho está bien pero si no lo ha hecho póngale mejor 5 meses ¿ya? ya fue el súper a ver qué es lo que va a comprar y qué va a dejar de comer ya hizo una lista de todo lo que va a quitar eso entra en la parte del objetivo que te debe ser alcanzable porque el problema es que cuando no lo hacemos así y vemos después del primer mes que no bajamos ni 5 libras nos desmotivamos y ahí dejamos tirado el objetivo y ya no hacemos nada en vez de bajarlo han subido ¿cómo? ¿cómo dice? en vez de bajarlo han subido ajá o eso es peor en lugar de bajar han subido 2 libras entonces ya la gente es como ay yo creo que lejos de de tomarlo como un plan licenciada debería ser un hábito el tener medidas de todo lo que nosotros nos proponemos no y también eso nos va a ser más fácil ajá y por eso es que habla de la parte de que debe de ser medible en el tiempo porque cuando habla de ser medible y medible en el tiempo medible en el tiempo aplica que el 31 de marzo usted ya tuvo que haberla bajado pero cuando hablamos de la primer de la M de la M del método o sea de la parte medible nada más esto le permite que usted por ejemplo si empezó el 1 de enero allá por el 20 usted se pese para ver cómo va ya que se tiene que pesar pues si en 20 días no ha bajado ni 4 entonces hay que ponerse mal las pilas que estoy haciendo mal para eso el método es mar para ir viendo qué giro le voy a dar si tengo que cambiar algo si no es solo hacer ejercicio a la misma hora sino que tengo que dejar de comer tortilla arroz bebidas con azúcar dejar de pedir comida chatarra y empezar a ver porque si por eso es medible porque me permite que yo cada cierto tiempo vaya viendo cómo voy para eso son los objetivos y para eso es el método es mar para que usted haga un cambio cuando ve que no está resultando lo que usted está haciendo para cumplir el objetivo que se planteó ¿verdad? eso podría ser otro ejemplo además del que ya puso Samuel además del que ya explicó Coyonadab y Ever ¿verdad? como para ampliar un poquito el de Ever bien creo que con esas explicaciones queda claro para qué es el método Smart ay sí el McDonald's tan rico para que ya queda claro cómo es el método Smart entonces vamos a pasar a hacer rápidamente un ejercicio de los que quedaron pendientes ayer rapidito rapidito cuando hablábamos ayer de la tasa de apertura si tienen calculadora papel y lápiz deja la mano vamos a hacer unos sencillitos solo para conocer cómo se usa o cómo se saca cuando hablábamos ayer de la tasa de apertura decíamos que era el número de usuarios que abrieron el correo entre los números de usuarios que recibieron el correo entonces y después lo multiplicábamos por 100 entonces si nosotros queremos sacar una tasa de apertura por ejemplo de 100 correos que enviamos ya enviamos 100 correos digamos que teníamos por decir un ejemplo teníamos 150 personas en la base pero de esos 150 solo nos aparece que 100 los recibieron esos 100 son los que voy a tomar en cuenta en la fórmula y de esos 100 solo 70 abrieron el correo entonces si usted divide 70 entre 100 ¿cuánto le da? 0.7 0.7 por 100 sería el 70% ¿verdad? el 70% de tasa de apertura digamos que estaría bien ¿verdad? estaría bien porque estoy tomando solo la gente que lo que lo recibió si yo me pusiera a tomar un dato de la gente a la que le envié me baja el porcentaje pero no puedo tomar en cuenta los 50 que no lo recibieron porque me lo mandaron me lo rechazaron porque la dirección estaba mala porque la dirección ya no existe o ahí veo usted ¿por qué? entonces ¿para qué lo voy a tomar en cuenta? si no es lo que me va a perjudicar en mi porcentaje no sería un porcentaje real porque esos correos nunca llegaron ¿ya? de ahí si hablamos de la tasa de clics cuando hablamos de la tasa de clics vamos con el mismo número decía que era el número de usuarios que hicieron el clic en el enlace sobre dice el número de aperturas de correo electrónico como acabamos de decir en la fórmula anterior lo abrieron 70 ¿verdad? entonces digamos que hicieron clic en el enlace que habíamos puesto en esos correos para que se suscriban al canal de YouTube por ejemplo solo de los 70 que lo abrieron solamente 45 hicieron clics en el enlace por decirles algo entonces sería 45 entre 70 ¿verdad? ¿cuál sería la respuesta? que iba por 100 45 entre 70 por 100 el 4.5 por ciento ¿cuánto? o el 45 por ciento 45 por ciento 45 entre 70 Fernando 64 punto 28 correcto acuérdese que estamos tomando en cuenta este nada más en los los no en los 100 sino que los 70 porque solo 70 abrieron el correo estamos utilizando los datos del ejercicio anterior solo 70 abrieron el correo entonces de esos 70 45 hicieron clic en el enlace que iba dentro del correo entonces son 45 entre 70 entonces da 0.64 por 100 da 64 punto y algo para punto 28 punto 29 por ciento de tasa de clic ya no está no está mal pero tampoco es la que deseamos de ahí esta misma esta misma es bien parecida con la tasa de conversión porque la tasa de conversión dice que es el número de usuarios que realizó una acción deseada y si nos vamos a la misma acción que estamos hablando que buscábamos que se suscribieran al canal son los mismos datos porque se dividen entre el número de correo electrónico que se abrieron entonces viene siendo el mismo resultado pero en este caso porque estamos diciendo que la acción deseada era que se suscribieran al canal digamos que porque estamos usando el mismo ejemplo por eso es que pega el dato digámoslo así y cuando hablamos de la tasa de rebote por ejemplo en la tasa de rebote nos decía un número total de correos electrónicos devueltos entre el número de correos electrónicos enviados entonces estos devueltos son los que de repente mi cliente me contestó interesado en lo que yo le mandé entonces si yo envié número de correos electrónicos enviados pero acuérdense que de esos enviados 50 fueron rechazados entonces son 100 siempre y 35 me contestaron entonces 35 entre 100 0.35 ¿sí? ¿sí? sí dice por ahí Morena 0.35 por 100 nos da un 35% de tasa de rebote súper bajo súper bajo y cuando hablamos de la tasa de abandono que es la que nos ayuda a ver cuántos contactos perdimos ayer me hicimos un ejemplo con redes sociales y decíamos que teníamos que estar pendientes de nuestra página ¿verdad? si acaso para poner el mismo número ahora en la mañana yo entré a mi página y tengo 100 seguidores así empezó mi día y en la noche que voy a cerrar la página tengo 80 ¿cómo sería la fórmula? si tengo que poner los suscriptores menos o sea los que se me fueron sobre con los que inicié el día ¿cuánto voy a poner? 80 o 20 sobre 100 ¿cuánto? ¿cuánto? empecé con 100 el día terminé con 80 ¿cómo son los datos que voy a sustituir en la fórmula? 100 sobre 100 80 entre 100 no 20 porque 80 todavía me siguen los que se me fueron fueron 20 entonces para yo ver mi tasa de abandono tengo que poner los que se me fueron entre los que empecé el día y como empecé con 100 y terminé con 80 quiere decir que 20 se me fueron entonces 20 entre 100 0.2 por 100 20% o sea que el 20% de mis clientes se me fueron en la noche grave porque yo siento que 20% es mucho si acaso un 1 un 1% lo más no porque no debería pero si imagínese me va un 1% diario no hombre al final del mes algo súper mal ese 20% vendría siendo una cuarta parte de verdad del público casi 25% sería la cuarta parte pero casi a un pelito a un pelito de ser la cuarta parte es bien preocupante verdad que imagínese empezar con 100 clientes y terminar con 80 o sea en el día y que se me vayan 20 y más cuando se trata de las redes sociales que la gente se tome el tiempo de dejarme de seguir que hice o que puse o que no puse para que ya no les interese seguir mi página verdad bien preocupante bien con eso para que más o menos entendamos cómo aplicar los ejercicios en nuestra en nuestra área digital de nuestras empresas o de nuestros emprendimientos ahí les queda ese dato para que más o menos vayan viendo ustedes ahí con fórmulas para que cuantifiquen ahí los datos Jaime Sánchez diga pero en este caso estos números tampoco serían como de alarmarse tanto por el hecho que hay muchas cuentas falsas que a veces siguen es como para tener una prox vea sí entonces o sea si a mí me dejan de seguir en un día 10 fulanos pero si voy viendo que eran cuentas de Afganistán es como X pues no me afecta en nada sí correcto por eso es que es lo bueno como de también tener bien segmentadas las páginas verdad para poder obtener datos más relevantes verdad que es lo que buscamos por eso estábamos hablando del método de SMART buscamos tener datos más relevantes así como dices Jaime o sea es bien difícil o sea cuando las cuentas son falsas cuando los seguidores nada que ver o los troles no es real pues no hay datos reales nos engañamos entonces hay que tratar la manera de tener como bien segmentadas las cuentas para que no para que obtengamos los datos más más certeros posibles que es lo que todos buscamos en nuestros negocios estas estas fórmulas funcionan mucho también ya cuando las ventas son como físicas tangibles es bien fácil pues si todo lo que entra de dinero y las facturas que entran se puede sacar rápido cuántos cierres efectivos tienen en el día por decirle un ejemplo cuando hablamos de tasa de conversión bien terminamos entonces el tema de ayer y vamos a entrar al tema nuevo hoy vamos a ver el posicionamiento del marketing y la propuesta de valor ya les comparto pantalla esta bien esta clase como bien teórica para que entendamos un poquito el posicionamiento ya medio empezamos a hablar de esta parte en los inicios del curso que vimos los anuncios de la coca cola y todo eso entonces ya sabemos marcas como se posicionan o lo que buscan con el posicionamiento entonces vamos a entrar como en la parte amplia verdad esperando que estos minutos que nos quedan podamos terminarlo y si al final miren con el otro grupo me tardé dos minutos más porque explicando de si hay preguntas y nos hemos pasado el tiempo se vaya escribiendo lo que le quede de duda y mañana podemos aclarar algunas preguntas al principio de los diez minutos bien cuando hablamos de posicionamiento en marketing este es un concepto digamos del marketing basado en la colocación por parte de las empresas de sus marcas digamos como en el imaginario colectivo de los consumidores lo que nosotros buscamos como empresa este posicionar en el colectivo de los consumidores entonces por medio de estos mecanismos de mercadotecnia las compañías hacen que los clientes tengan como esa percepción particular de sus marcas de esto se trata el posicionamiento como de llegar aquí liberamente el consumidor entonces a través del posicionamiento una compañía persigue contar con una posición que sea distinguida y positiva en cuanto a las opiniones de sus potenciales clientes o de lo que piensen los clientes de la marca entonces este conocimiento ayuda a la creación de diferentes acciones ya en la vida de una organización de una empresa y en la toma de decisiones especialmente en el ámbito de la mercadotecnia porque esto nos ayuda a entender cómo nos ve la gente cómo estamos nosotros en el mercado realmente nos conocen y si no nos conocen entonces qué vamos a hacer para que nos conozcan ya entonces el posicionamiento es un importante mecanismo en términos de medición de competencia porque las empresas buscan conocer lo que provocan en las personas frente a la relación por parte de digamos algunas marcas o frente a la competencia por decirle algo valorando esta percepción y sacando conclusiones de estos dichos análisis digamos de cara a futuras estrategias de marketing es donde vemos realmente la importancia del posicionamiento entonces alternativamente el posicionamiento lo que permite a las empresas es conocer si la imagen que desea proyectar al mundo digámoslo así o a sus clientes es la que es recibida realmente por parte de los consumidores de sus bienes y de sus servicios ya afectando esta comparación a la imagen de marca a la reputación que tengamos como marca o como empresa y a la imagen corporativa que nosotros tengamos entonces ¿qué es el posicionamiento en sí? le voy a poner la lámina espérenme se me coge el loco permítanme ahí está el concepto ¿qué es el posicionamiento? es la técnica que se utiliza para crear una imagen o identidad para un producto una imagen o identidad para un producto para una marca o una empresa es el lugar que un producto ocupa en el mercado determinado tal como lo percibe el público objetivo o sea el posicionamiento es algo que se sitúa aquí en la mente así como se ve en la imagen en la mente del mercado una posición de producto es el modo en el que los compradores perciben mi producto o sea el posicionamiento se expresa relativamente a la posición que ocupa a la posición ocupada aquí en la mente del cliente o a la que tiene ocupada la competencia también en el cerebro de mi cliente ¿ya? entonces el reposicionamiento por ejemplo implica cambiar la identidad de un producto en relación a la de productos competidores porque si aquí está metido por ejemplo el McDonald's ¿cómo voy a hacer para que se salga y se meta el Burger King por decirles algo? bien las marcas son tan pero es que son tan impresionantes la mercadotecnia es tan excelente tan precisa que puede persuadir la mente de un consumidor desde el más chiquito hasta el más grande miren hace poco íbamos en el carro con mi hija mi hija tiene tres añitos íbamos en el carro y pasamos enfrente de un Burger King y vio la gran hamburguesa que estaba ahí de rótulo inmediatamente dijo McDonald's mamá McDonald's yo soy loca McDonald's entonces ella también pero ¿por qué lo relaciona? ella come papas twister del Burger King es lo único que le gusta del Burger King pero ella todo le dice McDonald's porque ella tiene en su mentecita chiquita la cajita feliz ¿por qué ha logrado el McDonald's hacer ese posicionamiento en los niños con esa cosa? con ese combo solo por la cajita porque lo meten todo en una cajita por eso lo ha logrado posicionar y además ¿por qué otra cosa? vamos a ver ¿por qué otra cosa? McDonald's ha logrado posicionar su cajita feliz en niños desde dos años en adelante por el juguete por el juguete y no cualquier juguete ojo no es cualquier juguete cualquier juguete del Dollar City no no es cualquier juguete son juguetes de Disney por la las colaboraciones que tienen por las alianzas en su mayoría son de Disney y actualizados si sale una película allá sacan los juguetes ¿sí o no? y películas que también se posicionan aquí miren no sé si ya vieron la de no se habla de brumo o sea yo me puedo las canciones de memoria de esa película la de Encanto ¿por qué? porque hasta en eso son tan precisos los de Disney ¿ya? para poder hacer llegar su su película del cerebro de los niños ponen canciones que son pegajosas que hasta los papás las andamos cantando los niños ven la película 20 veces y más los de la edad de mi hija ¿verdad? porque la porque en un en un momento la ven después la van entendiendo después se van aprendiendo textos después por eso la ven un montón de veces hay estudios que dicen ¿por qué? Ever vamos a ver qué nos dice Ever de ese posicionamiento sí de hecho no solamente es en los niños sino también en la en los jóvenes porque ejemplo cuando está en Pokémon genera bastante reacción tanto en niños como en adultos de igual forma no sé si recuerdo cuando salía algo de que estaban regalando de Disney y que decían de que si tu novio no te regalaba una princesa de Disney eras la otra y cosas así que se acaban a la ambulancia y todo eso entonces logran un impacto no solo en la en la también la nostalgia también como con esa con ese ego podría decir también sí no y mire y de verdad que logran posicionarse hasta en adultos porque hace poco que sacaron lo de las princesas mi hermana tiene 36 años de edad adulta independiente vive sola y andaba comprando la cajita feliz para coleccionar las ocho princesas imagínense que al final solo logró como cuatro y se las terminó regalando a mi hija pero porque un día llegó y se las vio y me dijo como le digo que no pero no se las quería dar imagínense hasta ese punto llegamos Jaime yo siento que mcdonald tras de ser una marca bien posicionada en el mercado sabe hacer alianzas estratégicas porque el hecho de trabajar con disney no es así por así de hecho que igual disney mete la m de mcdonald aunque supuestamente según la historia no es que sea la m porque es mcdonald sino que tiene los aros de cebolla o de papá no recuerdo bien pero en sí vean la película ahí está en netflix entonces el crear estrategias con empresas tiene que ser muy bien analizado para llegar a tener el posicionamiento de marca que se tiene pues y por eso mcdonald siento que ha sido una empresa bastante posicionada por la alianza que hizo con los de disney si no y además tiene otras estrategias porque por ejemplo hace poco que se salió ese grupo famoso de coreanos que hicieron hasta un combo se acuerdan yo no sé si los han oído son los BTS creo que se llaman yo porque mi sobrina es fanática de ese grupo pero se hicieron colas impresionantes para ir a comprar el combo que valía no sé cuántos cinco o seis dólares y solo porque le daban un poster creo o un portavasos de los BTS no sé pero usted ahora puede bajar fotos de internet de esos coreanos y ahí los tiene pues pero es como la sensación verdad lo wow de que todas las chicas iban a andar comprando ese combo ahí entonces lo hicieron precisamente para llegar a ese público y otra parte que también como son hace años hicieron unos unos jingles súper pedajosos allá por los 90 que todo el mundo los andaba cantando y además tienen como mucho el tema de la proyección de la responsabilidad social empresarial cuando hacen el día Big Mac feliz algo así ¿cómo se llama ese día? el día de la sonrisa Mac feliz ajá el día Mac feliz algo así ese día que es una que es fan de ellos ah que es igual mi sobrina y fíjese que este este día ellos todos los Big Mac que venden todo ese dinero va recaudado para no sé qué fundación de niños con cáncer creo no me acuerdo pero va para una fundación va para una fundación entonces tienen responsabilidad social empresarial que a la larga la finalidad también es posicionar a la marca porque la gente llega y compra pues y saben que va a estar lleno y llega otra gente que ni a comprar Big Mac llega pero llegan pues llegan y cuando ven compran el Big Mac y tal vez no era ese el que iban a comprar entonces así es el posicionamiento bien para no entretenernos en el mismo ejemplo voy a ir rapidito porque por cosas de tiempo entonces acá pueden ustedes ver ay perdón no sé qué hice ahí está aquí está en grande bien entonces también hay estrategias de posicionamiento ahí están que son las más comunes para construir estas estrategias son el posicionamiento sobre las características específicas de un producto en donde la digamos la estrategia va especificando todas esas características el posicionamiento sobre soluciones beneficios o necesidades específicas el posicionamiento sobre el uso determinado de categorías el posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas el de contra otro producto y el que es a través de disociación por tipo de producto y también está el proceso de posicionamiento de producto lo que comprende que es identificar productos competidores es identificar los atributos recoger información de una muestra de los consumidores determinar la cuota de cada producto que ocupa en la mente del consumidor determinar la localización actual de cada producto en ese espacio determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes contribuyen a los mercados objetivos examinar la concordancia que hay entre la posición del producto competidores entre la posición del producto o entre la posición de un vector ideal y seleccionar la posición óptima fíjense que yo cuando doy este tema en otro curso que es de más tiempo pongo un ejercicio y pongo de repente unos 50 logos pero logos les estoy hablando de logos no logos como los que vimos aquí en la lámina esta que dice la palabra Disney o Amazon no logos que no dicen nada como por ejemplo la manzanita el logo por ejemplo de Toyota el escudo el de algún escudito de un banco cositas así que no tengan letras ni nada solo para comprobar el posicionamiento de marcas que puede tener en el cerebro solo de mis participantes y todavía les digo de todas quiero que me pongan qué marca es en el ejercicio y que me digan si la consumo o no la consume y no les miento la mayoría me adivina las 50 y de esas 50 consume si acaso 5 y aún así están en el cerebro de ellos porque así son las marcas así son las marcas hay aspectos importantes que vamos a estudiar que son los elementos cuando hablamos de posicionamiento es importante que investiguemos sobre los elementos comunes en una estrategia de posicionamiento la base del posicionamiento y el posicionamiento digital cuando nosotros hablamos de todos estos aspectos lo que yo les puedo mencionar así como brevemente es cuando hablamos por ejemplo de un de un elemento común en una estrategia de posicionamiento puedo decirles que un buen posicionamiento debe ir como de la mano de la diferenciación respecto a los competidores buscando la distinción o sea ver vernos únicos originales a la vez que se evita por ejemplo una repetición o una copia ¿verdad? no debemos dar lugar a equivocaciones debe servir para dar una imagen fiel sobre la naturaleza de mi empresa y las virtudes únicas de mi producto entonces todo lo relacionado con la estrategia de posicionamiento tiene que ser perfectamente medible desde el punto de vista económico de cara como a la búsqueda también de la rentabilidad de la compañía el posicionamiento en el marketing debe ser un sinónimo de creación de valor y nunca debe deteriorar la imagen de la empresa o su funcionamiento en el mercado por eso es que va de la mano con el subtema de la propuesta de valor y cuando hablamos de las bases de posicionamiento a menudo las compañías tienen en cuenta una serie de elementos sobre los cuales construir una estrategia de mejora de posicionamiento entonces en este sentido es habitual como tener en cuenta factores como la antigüedad de historia de una marca su importancia digamos para la parte económica de un cierto territorio su número de empleados su nivel de liderazgo en el mercado en términos económicos o de innovación o muy comúnmente en el rango de precios de sus bienes o servicios entonces esas bases no las podemos olvidar además cuando hablamos del posicionamiento digital ya vimos lo que vimos la vez pasada de la estrategia SEO en este proceso digamos es por el cual donde existen las técnicas y las estrategias ya se sitúa una marca en un entorno de internet entonces ver digamos como esa entrada completa sobre el posicionamiento digital es lo que necesitamos entonces existen dos tipos de posicionamiento digital ya vimos la estrategia SEO que es el orgánico o SEO o el pagado o SEM entonces la diferencia entre ambos es que el SEO es gratis y el SEM es pagado entonces cuando hablamos de SEO cuanto mejor se realicen estas tareas más visibilidad tendrá nuestro sitio web que dijimos que buscaba generar tráfico ¿ya? entonces ¿por qué? porque aparece situado en una mejor posición en los buscadores por su calidad pero en el SEM para conseguir un posicionamiento SEM ya es necesario un desembolso económico en los buscadores cuando se paga se suele aparecer en una posición digamos mejor que en la de SEO porque aparece como en las primeras ¿ya? o digamos como en las primeras posiciones entonces esa es como esa diferencia que pues sí todos queremos salir pero ahí en el SEM sin necesidad que usted ande como poniendo palabras claves como es pagado aparece en el buscador de ahí está el tema de la propuesta de valor ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber de la propuesta de valor con el amarre que lleva por ejemplo aquí está con el posicionamiento nosotros acá tenemos que saber qué es y cómo elaborar la propuesta perfecta para nuestro cliente entonces una propuesta de valor digamos digamos que es un recurso para transmitir como de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar digámoslo así a los clientes entonces mostrarle a los clientes lo que nuestra empresa puede ofrecer es indispensable para que se involucren la propuesta de valor relaciona digamos así los aspectos más destacados de una empresa y la posiciona entre sus consumidores entonces esto mejora su capacidad para resolver los problemas de nuestros clientes todo esto se muestra en un contenido objetivo en un contenido transparente y en un contenido que sea creativo un por ejemplo un nuevo negocio exige una serie de esfuerzos planificación y principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y el público entonces una parte clave de este de este posicionamiento que busca una empresa nueva es la propuesta de valor una herramienta estratégica simple que tiene una alta capacidad para generar compromiso en las personas interesadas en mi empresa ¿verdad? entonces ¿qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características? ahí está ¿qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características? la propuesta de valor es una práctica original del marketing que tiene como objetivo darle al cliente una idea clara darle al cliente una idea concisa transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él como cliente entonces desarrollar esta idea es uno de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación es un error comenzar un nuevo negocio sin tener este concepto bien formulado o sea cada empresa funda se funda digamos sobre la base de pilares de actuación y de práctica ante el mercado y el público entonces esas ideas deben guiar la propuesta de valor y a partir de ellas ya el negocio ofrecerá productos o servicios al público ya con una propuesta de valor que sea digamos ad hoc a sus necesidades Jaime ¿quiere agregar algo? Igual todos tenemos un producto o un servicio que ofrecemos y la propuesta de valor es ¿qué más le voy a ofrecer yo al cliente? Un ejemplo podría ser el anuncio de Malboro Malboro es una tabacalera pues tiene un sinfín de competencia pero Malboro está posicionado en la mente del consumidor hasta el que no fuma y la propuesta de valor que ellos hicieron era que el que fumaba Malboro aquí ya jugaron más con el ego del hombre por la época en la que se promovía ese producto de que le daba masculinidad le daba poder le daba autoridad era un anuncio bien bien fuerte había otro también que siempre de cigarros que hacía unos comentarios bastante misóginos que en estos dorados tiempos ya estuviera vetado pero sí cada uno de nosotros tiene que crearle esa propuesta de valor a nuestros servicios correcto también otra marca que hacía mucho énfasis así como el ejemplo que dice Jaime con el tema del egocentrismo de los hombres verdad era justamente la gelatina para el pelo la ego no sé si han visto la ego creo que se llama la gelatina y los anuncios eran bien así y hay un desodorante también el Old Spice que sale un actor bien famoso que es que es un actor de color un negrito bien unido ay no sé cómo se llama ese actor pero hace los anuncios de Old Spice del desodorante y que lo hace como más fuerte entonces pero juegan con esa parte como emocional de la mente del cliente para posicionar su producto entonces y le da esa propuesta de valor que hace que el hombre se sienta más fuerte que puede andar haciendo cualquier actividad y no va a oler mal en el día entonces eso es lo que busca las propuestas de valor y además de lo que decía Jaime como que ofrezco además adicional a lo que da la competencia también eso va de la mano con el tema de la propuesta de valor entonces las características de la propuesta de valor es que el negocio debe de ser exaltado y fortalecido y debe de ser objetivo y fácil de encontrar acá está la lana y fácil de encontrar entonces cuando hablamos del que el negocio debe ser exaltado y fortalecido ya en este tipo de presentación ya existe una gran tendencia digamos a fortalecer a la empresa frente al mercado demostrando por qué elegir a mi empresa y no a la competencia entonces por supuesto para destacar el trabajo no es como necesario mucho menos digamos como recomendado o despreciar a los otros participantes del mercado sino que el cliente desea saber por qué mi negocio debe ser su elección y no debe elegir la competencia o sea lo importante es como reforzar como una empresa puede resolver el problema de su audiencia entonces en este punto es como esencial señalar brevemente la solución necesaria para el cliente y también como detallar la insatisfacción causada por el dolor del cliente para nosotros poderle sí satisfacer las necesidades que mi competencia no satisface entonces a partir de esto debemos demostrar como la capacidad de producto o servicio que yo tengo para resolver los problemas y brindarle esa satisfacción al cliente que busca entonces los beneficios de lo que ofrece mi empresa deben ser destacados ya deben demostrar la diferencia que tengo con mi competencia esas son como las razones principales por las que el consumidor debe elegir a mi empresa y no a los competidores que a menudo digamos si son competentes como nosotros pero nosotros tenemos que demostrarle al cliente que nuestro producto tiene cosas que el de ellos no debe ser objetiva y fácil de encontrar con el crecimiento de lo digital y especialmente en este tema del e-commerce la propuesta de valor se volvió más relevante para las empresas al visitar un sitio web ya sea institucional o una página online X el consumidor busca comprender cómo puede ayudarme esa empresa a mí como cliente entonces en ese momento la propuesta de valor es un recurso que pueda conquistar como la continuidad del cliente en mi página o el abandono que se salga de mi página web entonces es bien importante lo que vamos a transmitir en mi contenido el impacto que genera este recurso es relevante y debido a eso lo hace crucial para mi empresa entonces la propuesta debe de ser accesible visible para que pueda ser fácilmente encontrada otro punto que marca la diferencia en la presentación es que debe de llevar un diseño interesante una buena estructuración de la información y también tener como esas imágenes correctas que aumentan como el compromiso o la visita de nuestra audiencia o el llamado de acción de mi audiencia ¿verdad? ¿por qué? y rápidamente ¿por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? ¿por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? si en este nivel nosotros digamos si este nivel ya es alcanzado ¿verdad? ya tenemos una propuesta de valor extraordinaria aumenta las posibilidades de que el cliente entienda por qué debe comprarle a nuestro negocio una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear compromiso debe estar centrada solo en el cliente este es un verdadero digamos desafío para las empresas ya que habla de una empresa que realmente se preocupa por lo que el cliente necesita por lo que el cliente quiere ver pero digamos que debe de ser lo suficientemente profundo como para mostrar toda la forma de ventaja que mi negocio le va a proporcionar entonces ya sea en ventas o en servicios el consumidor siempre será como el foco de atención de mi empresa después de digamos que después de todo él será quien va a disfrutar las soluciones que yo estoy dando entonces esto deja claro como la propuesta de valor debe tener una orientación adecuada al cliente con una herramienta que sea solo para el cliente para fortalecer o para cumplir o para cubrir las necesidades que mi cliente tiene o sea que tenemos que tener ese enfoque que la propuesta de valor va dirigida y va pensada solo en lo que el cliente necesita lo que mi mercado meta busca ahora los elementos de valor para el consumidor son el impacto social el cambio de vida los beneficios emocionales y el beneficio funcional también y también tenemos que saber cuáles son los pilares de una propuesta de valor que son la claridad el lenguaje la transparencia y la dirección y para finalizar pues también tenemos que saber cómo hacer una propuesta de valor impecable tenemos que tomar en cuenta la importancia de tener un buen título un título que realmente llame a la acción un título que llame la atención del cliente que tengamos un este un subtítulo que tengamos los bullet points las imágenes los bonus que son las propuestas de valor interactivas entonces cómo vamos a hacer nosotros una propuesta de valor impecable tomando en cuenta estos elementos cada uno de estos elementos va a reforzar la relevancia de mi contenido y va a ayudar a enriquecer mi propuesta cuando hablamos del título la parte principal de la propuesta es esta el título debe de ser breve pero debe de aportar información sobre lo que hace mi empresa en un máximo de dos frases entonces para enriquecerlo las marcas a menudo usan frases impactantes que captan la atención del lector con una digamos entonación sofisticada pero entendible siguiendo con este ejemplo podríamos mencionar de repente si vamos a hablar de una zapatería qué título le pondríamos podríamos poner las mejores zapatillas deportivas para que tu rendimiento para que alcances tus metas por decirle algo y si vamos a usar un subtítulo ya tenemos que pensar en algo que le llame a la acción al cliente a comprar es la sección donde la propuesta es más detallada con información más específica sobre mi negocio y aquí ya podemos usar tres líneas por decirle algo ya que explicar nuestras zapatillas aumentan tu habilidad no te va a doler los pies son resistentes se pueden mojar cosas así podemos agregar cuando hablamos de los pull and points aquí tenemos que tenemos el poder de captar la atención del lector porque se destaca el resto del texto o sea temas en los que la empresa resaltará los beneficios de esta zapatilla los beneficios de estos zapatos deportivos indicando cómo van a satisfacer las necesidades de este consumidor que quiere salir a correr una maratón de 42 kilómetros ya y ya cuando hablamos de imágenes por supuesto verdad las imágenes venden poner la variedad de zapatillas que tenemos de esa marca de ese estilo colores si hay para damas si hay para hombres poner fotos verdad eso también llama la atención y cuando hablamos de una propuesta de valor digamos interactiva hay ya un formato más completo y original todavía para presentar el valor del producto o servicio de una empresa ya lo podemos utilizar ya podemos generar esta propuesta ya en las páginas web porque lo hace más interactivo entonces esas ya son un tipo digamos de contenido en el que en el usuario participa activamente de la experiencia de consumo de información obteniendo una experiencia más inmersiva digamoslo así cercana a la marca podemos de repente poner un video de un atleta que esté usando fíjense que nosotros hace años hace un par de años fuimos a una maratón a Costa Rica con mi esposo como era por el 2019 y llegamos y tenían en la en la ahí donde iban a dar los kits y todo eso tenían como unas pantallas eh pero eran así en el suelo o sea era un era un piso digital en donde ellos se subían el que iba a correr se podía subir ahí y ahí le 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 hacían algo en el pie que le veía como cuál era la zapatilla correcta que él tenía que comprar eh para el tipo de su pie era bien extraño todo lo que este esta pantalla hacía en el 2019 imagínense entonces yo me acuerdo que mi esposo se subió y ahí le decían como qué tipo de zapato le convenía más por la forma de su pie y le explicaban y le hicieron y sale el dibujito en una computadora del pie y le va le va diseñando su zapato bien chivo entonces todo eso es como una propuesta de valor pues porque le da valor al producto y el cliente se emociona y quiere comprar el zapato entonces a eso se refiere bien nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo si dije algo muy rápido y quedó alguna duda mañana formulen ustedes las preguntas ahorita y mañana las vamos a ver en los primeros 10 minutos para poder ampliar el contenido y así pues ya nos lo desvelo nos vemos mañana acuérdense que el viernes vamos a reponer la clase del lunes pasado para que no se comprometan y si se comprometen que sea después de las 10 se van a ir a parrandear así que nos vemos mañana a las 9 y el viernes también a las 9 pasen feliz noche descansen nos vemos mañana se cuidan feliz noche a todos buenas noches hola quería saber si me puso la asistencia y se la puse Briseida ah gracias feliz noche bendiciones ya sabe feliz noche a todos descansen gracias buenas noches buenas noches cuídense gracias 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 por ver el video.